Y en los últimos días, decenas de compatriotas retornaron al país precisamente para participar en las elecciones del próximo domingo. El periodista Enrique López nos tiene el informe completo. Decenas de salvadoreños arriban al país en los primeros vuelos que aterrizan en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, procedentes en su mayoría de los Estados Unidos. La motivación para retornar a su tierra trasciende el deseo de únicamente visitar a sus familiares. Esta vez tienen como objetivo participar en las elecciones del próximo domingo y ser parte de la historia política del país. Porque ahora sí se están viendo los resultados, se están viendo lo que el presidente promete que va a hacer, lo cumple. Son más acciones, menos palabras. La verdad que queremos un cambio y el cambio lo tenemos que hacer. Y en el avión veníamos todos tomando video, todos venían aplaudiendo, todos veníamos que listos a votar. No solamente yo. La mayoría de los compatriotas salieron del país durante el conflicto armado, en un contexto de violencia y pocas oportunidades de desarrollo. Otros tomaron la decisión de emigrar durante los primeros años de la posguerra, víctimas de las estructuras criminales que incrementaron su operatividad en el territorio. Sin embargo, concuerdan que la diáspora salvadoreña ha modificado la percepción actual del país. Los resultados en temas prioritarios como la seguridad, economía y educación se los atribuyen a la gestión del Ejecutivo. A todos los que nos fuimos nos afectó algo, un secuestro o un asesinato de un familiar. Saber que la criminalidad ha reducido, eso ha hecho un impacto internacional. Es la razón por la cual nos fuimos de este bello país cuando éramos jóvenes. No había muchas oportunidades, tuve que emigrar, pero igual, siempre, no pierdo la esperanza de que cambie el país para regresar acá otra vez. ¿Dónde radios? Como estamos ahorita en la situación del país, los diputados no hacen nada para el progreso del país. Necesitamos un cambio urgente. Algunos salvadoreños expresaron sus preferencias partidarias luciendo indumentaria alusivas a un partido político, convencidos en su decisión de cambiar el rumbo del país por el descontento causado por el trabajo de los legisladores y gobiernos municipales. Con el gobierno que tenemos ahorita nos hemos dado cuenta de que estos otros dos partidos nos habían tenido engañados. Por supuesto, esa ha sido la gran motivación y como dice el lema acá, vengo a hacer historia y un mensaje también para los mismos de siempre. En la parte de atrás de mi camisa dice que somos unos troles, pero con DUI, y es los DUI, votamos. Los cambios percibidos por la diáspora salvadoreña lleva a muchos a valorar la opción de regresar al país de forma indefinida y sumar esfuerzos para mantener la democracia. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.